de la sociedad francesa y barcelonet, entonces, y entonces invitan a estas monjas, era el porfiriato, bueno, su plenitud, 1903. Entonces, llegan estas monjas y abren sus puertas en una pequeña colegio, una escuelita chiquita por el centro histórico, y ya después se estaba en San Cosme, en San Cosme, 33, y ahí salían las chicas, las alumnas del colegio francés, muy bonitas, por cierto, muy finas, muy güeritas, con muy bonito tipo, y entonces se acercaban los alumnos del Cristóbal Colón y del Franco Inglés, que también estaban en San Cosme, y decían, ay, mira, nada más estas muchachas, y entonces las religiosas salían y decían, oh, les jeunes filles, les jeunes filles, en francés, y se fue, este, si tú quieres, degenerando, les jeunes filles, no entendían muy bien estos muchachos, decían, jeunes filles, jeunes filles, ay, las yeguas finas, entonces se convirtieron en las yeguas finas, entonces ya a partir de ese, de ese, ¿cómo te puedo decir?, del periodo de un vocablo, pues, se quedó las yeguas finas, y ser yeguas finas en los veintes era un must, era, ¿qué te puedo decir?, haber estado en el colegio francés entonces, porque nada más estaba el Sagrado Corazón de colegios de monjas y otros tal vez en el interior de la República. Pero ellos de alguna manera utilizaban como, lo utilizaban como despectivo. No despectivo, era... Burlón. Un poquito, bueno, las yeguas, eran muchachas muy bonitas, muy altas, delgadas, de tobillitos muy delgaditos. De familia. De familia, desde luego, muy bien colocadas. Muy bien colocadas, tenían sus muñequitas, ya sabes, de sus brazos así muy delgaditos, eran yeguas finas, con unos cuellos muy largos, ya sabes, así con su peinado, con muchas onditas, como entonces. ¿De eso trata la novela? Se trata de ese ambiente, de esa, si tú quieres, de ese universo, que es el universo de las monjas, de las maestras, y de las yeguas finas de una cierta generación, que es de los cincuentas. ¿Eventualmente tú estudiaste ahí? Ahí estudié, yo soy yeguas fina. En esa escuela. Yo estudié ahí. O sea, podríamos... Mi mamá es yeguas fina, mis tías son yeguas finas, mis hermanas fueron yeguas finas. Entonces, escribo... Es casi una distinción, ¿no? Casi, casi. Una yeguas fina. Una yeguas fina. Al grado de la legión de honor, ¿no? Casi. Sí, porque claro, ahí la cultura francesa, estaba el colegio muy enfrentado por la cultura francesa. Entonces, éramos muy afancesadas, sobre todo al principio. Estas monjas francesas, después les tuvieron a otras monjas para que se vinieran más, porque se corrió la voz y entonces las familias mexicanas, porque, ay, no, tiene que estar en el colegio francés, en el colegio francés. Y entonces, las primeras generaciones de este colegio sí hablaban nada más en francés. Y ya después hubo más religiosas mexicanas, entonces ya no se hablaba tanto en francés. Pero de ahí, por eso también mi amor a Francia, porque lo... casi, casi, ¿cómo se podrá decir? Lo amamante. No, bueno, está bien dicho lo mamé, ¿no? Exactamente. Exactamente. Pues sí, está, es castellano. Siempre con sorpresas, cuando correo, siempre intrigas aquí, ¿qué es esto? Recomendaciones de peligros. Vamos a recomendar, en tercer lugar, Manual de la Gente Bien 1 y 2. En segundo lugar, vamos a recomendar, Las Niñas Bien. Y en primer lugar, vamos a recomendar... Nació Bastián. Por supuesto. Editorial Planeta. Ya está. Ya está, en todas las librerías, en todos los zambos. ¿Para quién está, para...? Un licito. Ajá, mira, más o menos... Te voy a decir de lo que trata, bueno, ya después te describí, de haberte descrito este universo de monjas, de maestras, de madres, pues muy convencionales, de mamás muy convencionales. Se trata de la historia de una niña que se llama Sofía, que tiene 11 años. ¿Sofía o Sofí? Sofí, Sofí. Ah, Sofí, que es muy bonita. También, por momentos, ella se llama Sofí, porque es media pretenciosa. Entonces, Sofí, bueno, Sofí tiene 11 años, es muy precoz, es muy observadora, muy traviesa, y entonces describe este mundo de monjas y maestras y mamás y compañeritas, es muy criticona. Y Sofí no la pasa tan bien, porque a veces se siente como excluida, sobre todo de su madre. Ella se siente invisible entre los ojos de su madre. Que esto no podría ser como autobiográfico, porque tú tenías una relación muy... Fíjate que yo era la séptima de una familia muy numerosa, como sabes, y entonces, bueno... Nada más eran nueve, ¿no? Nada más eran, pues, nueve. Ocho, llego a Esfina, hace un potrillo salvaje. Hace un potrillo por ahí, no, ni tan salvaje. No. No, muy culto, igual es embajador. No, quiero decir salvaje, en buen sentido de la palabra. Bueno, tal, vital, pues. Bueno, entonces, mi mamá, pues, la pobre, a veces no le daba tiempo para ver a tantos hijos, ¿no? Entonces, no, no es totalmente autobiográfico, es sobre todo la historia de esta niña, que a mí me llama mucho la atención, porque es muy travesa, y es muy observadora, muy precoz, como te digo, y entonces describe sus mundos, tiene muchos mundos. El suyo propio, que está lleno de fantasía. Por ejemplo, Sofía, como se siente invisible ante los ojos de su madre, recurre a unos polvos mágicos. Entonces, ya se los pone, así, porque hace ruidos, con los polvos mágicos, y dice, pues, soy invisible, si soy invisible para mi mamá, soy invisible para todo el mundo. Claro. Y entonces nadie me ve, voy a hacer muchas travesuras. ¿Me esperas un segundo? ¿Tal, qué sé? Antes de continuar, porque nosotros no podemos hacernos invisibles al corte. Entonces, vamos al corte y regresamos en un segundito con Guadalupe Loaiza. Me regreso en la noche sin fin. Guadalupe, como, bueno, no nos cuentes el final, porque... No, 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 el final, de las yeguas finas no estoy loca. Pero de alguna manera esa niña, Sofía, sí puede ser Guadalupe Loaiza. En algunas cosas... No hay duda que hay evidencias que evoqué al estar escribiendo. Pues yo fui una yegua fina, pero de pronto, fíjate que a partir del segundo capítulo, ¿qué crees que me hizo Sofía? No sé. ¿Puedo decirlo? Llanamente. Así como quieras. Me pintó un violín. De plano. Me pintó un violín y me dijo, ahí te ves. Y siguió su camino. Se fue solita. Se fue solita. Le dije, no, espérate, Sofía, te van a correr. No seas tan traviesa. Espérate, Sofía, ibas a reprobar de año. No le importó nada. Y efectivamente, reprobó de año. Copió. Soplaba. Se enojaba con sus compañeras. Pero todo esto lo hacía para llamar la atención. Como era tan invisible en su casa, tenía que llamar la atención. Y estaba ávida de la aceptación de su mamá. Quería que su mamá la viera. La papachara. Y entonces, fíjate que yo lo escribí para todas esas Sofis, todas esas Sofías, que en el, no sé, en la década de los 50's, tuvieron tal vez una relación difícil con la mamá, o se sentían demasiado excluidas del colegio, o no correspondía a las expectativas de las monjas. En fin, es, y de hecho, hay muchas Sofis todavía ahora. Seguro. La infancia no es una etapa... Y muchos Sofis también. Y muchos Sofis. Seguro. La infancia no es tan rosa como se imagina. Y luego, mira, te he de decir que este es el primer volumen de una trilogía. Ándale. Estas son las yeguas finas, luego vienen las yeguas desbocadas. Y eso quiero yo. Estas son las... De eso pido mi limón. En el plano, que se desboque con tu voz. Yeguas desbocadas. Suena fantástico. Eso sí como... ¿No? Entonces ya... Y finalmente yeguas que... No, eso ya no te puedo decir. Por favor. No puedo, no, no. No para, no para, no para, brigar a tu público. Yeguas finas, desbocadas, y luego, ¿qué serían? Pues sí, me tengo a saber. Yeguas perredistas. No, no, no. No, ahí sí, ahí ya no le diría. Ya no le dan ganas. Entonces te digo, esta es la infancia de Sofía, de Sofía, y luego viene la adolescencia y luego lo adultes. ¿Qué te parece? Padrísimo. Padre, ¿no? Qué buen plan, qué buena idea. Muchas gracias. Rápidamente, ¿cómo hacer para incentivar la lectura? Para motivar a la gente a leer. Bueno, ¿cómo hacer? Mira, es que la lectura te puede enriquecer de tantas maneras. En primer lugar, te ayuda a conocerte mejor. Saber quién eres. Saber quién es el otro. En qué mundo estás. Entender tu circunstancia. Te vas a querer mucho más silencio. Mucho más. Porque te vas a dar cuenta que eres receptiva para muchas cosas. Que a lo mejor no te habías descubierto porque no te habías encontrado frente a una situación que te hubiera conmovido. O que de repente dices, sí, pero si yo me parezco a Ana Caradina. Pero si yo soy Eva Bovary. Sí, aburrida. Entonces, mira, la lectura te da, por ejemplo, argumentos. Te da vocabulario. Fíjate, yo digo que la imaginación es como un músculo. Si no lo ejercitas, se atropia. ¿Mande? Exacto. Entonces la lectura te... ¡Suscríbete al canal!